Bueno, estamos entrando al concierto de Maná Ustedes han estado en un estadio para conciertos Esto es chévere Ahí está el campo ¡Qué locura! Y ahorita vamos a casar maná más tarde Se dio una quemada Está ido en la nueva olla, se llama Como socorreros de esta situación Si puedes